En el marco del Día Nacional de los Trabajadores por Cuenta Propia, a celebrarse este 17 de junio, en la Asamblea Nacional se realizó una mención especial a cargo de la diputada Flor Avellán, en la que destacó algunos avances y crecimientos que han venido teniendo. No podemos pasar desapercibida una fecha de gran trascendencia para el sector de trabajadores por cuenta propia en Nicaragua. Emprendedores, innovadores, vendedores, pequeños productores, artesanos, cooperativistas y demás protagonistas que forman parte de la economía social solidaria. Y con el acompañamiento de nuestro buen gobierno de reconstrucción y unidad nacional, hemos sabido dinamizar la economía de nuestro país. Un 17 de junio del año 2002, nació formalmente nuestra organización, la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, en medio de condiciones por los gobiernos neoliberales muy adversas, quienes ponían todo su empeño en impedir, prohibir y reprimir cualquier intento de organización. Era una utopía pensar que una vez organizados, pudiéramos obtener el más mínimo apoyo de estos gobiernos y representantes, defensores de los intereses del gran capital. Pese a que nuestro sector, desde nuestros ancestros, hemos sido y continuamos siendo un sector muy activo, que con su trabajo y esfuerzo, realiza un importante y significativo aporte a la economía del país. Avellan destacó las capacitaciones y financiamiento que este sector ha obtenido. Hemos venido creando, innovando, prosperando, aprovechando todos los espacios que nos garantiza nuestro buen gobierno, el acceso a la educación gratuita y según las necesidades de nuestros agremiados, capacitándonos y certificándonos según nuestros oficios, facilitándonos el acceso al crédito, para impulsar emprendimientos, facilitando, creando nuestros espacios para ubicar nuestros emprendimientos productivos a la venta, a través de las ferias que se promueven desde y con el apoyo de nuestro Ministerio de Economía Familiar, comunitario, cooperativo y asociativo MESCA en todo el país, gozando de la salud gratuita y de calidad para nuestras familias y la comunidad. De igual manera, somos beneficiados con toda la red de carreteras que se ha venido ampliando de forma acelerada y sostenible en todo el país, y reconocida como la mejor de Centroamérica, todo lo cual nos facilita el transporte de nuestros productos, así como la atracción y movilización del turismo, tanto nacional como extranjera, vital para el éxito y dinamización de la actividad económica del sector. Noticias 12, Darlen Tellez.